Busca PAN demostrar su compromiso con el bienestar y progreso de los mexicanos, aquí no calvo. Con el paquete económico 2013, el Partido Acción Nacional va a demostrar una vez más su compromiso con el bienestar y progreso de los mexicanos, priorizando el diálogo y los acuerdos para mantener a este país avanzando en la dirección correcta, sostuvo el diputado federal Juan Aquino Calvo. Suprayó que en comisiones, las distintas fuerzas políticas representadas en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobamos por unanimidad el paquete de ingresos propuesto por el Ejecutivo Federal. El PAN se mantiene responsable y apegado a su trabajo que durante años le ha garantizado a cada mexicano una mejor calidad de vida, mejores oportunidades y certeza en el futuro, de no ser por las políticas económicas implementadas durante las administraciones del PAN. Hubiera sido imposible mantener indicadores como los propuestos por el gobierno federal. Fueron estas últimas políticas las que hoy permitirán contar con los recursos necesarios para continuar impulsando programas de bienestar social en beneficio de todos los ciudadanos, subrayó. El legislador Chepaneco indicó que se busca que el paquete propuesto responda a las necesidades de los mexicanos, mantenga la estabilidad económica, la solidez de las finanzas e impulse el empleo y el crecimiento. No echaremos en saco roto el trabajo, compromiso y esfuerzo de los últimos 12 años. Es responsabilidad y obligación del nuevo gobierno continuar con el México en crecimiento que se les entregó. Punto al Iso.